Y una emanación de gas en el Morarauco de San Antonio movilizó a dos compañías de bomberos que con equipos especializados lograron detectar el origen de la fuga. Y aunque no fue necesario evacuar ni a los trabajadores ni al público, de todos modos, la presencia de los carros de bomberos causó expectación entre los transeúntes del centro comercial. A las 10.35 minutos de este miércoles, la Central de Bomberos de San Antonio recibió un llamado de emergencia por emanación de gas desde el segundo nivel del Morarauco. De inmediato se despacharon dos unidades que en instantes llegaron hasta el acceso Villa Mar del centro comercial para hacerse cargo de la maniobra que buscaba detectar el origen de la emanación que fue detectada por los trabajadores del mall. Los voluntarios de bomberos se desplegaron por todos los niveles con equipos especializados y tras casi dos horas lograron dar con el origen de la fuga que causó la emergencia, según explicó el teniente Ricardo Pardo de la Tercera Compañía de Bomberos, especialista en sustancias peligrosas. Tuvimos un llamado de la Central Bomberos acá al mall por un fuerte dolor acá, hicimos los protocolos correspondientes, verificamos los locales que estaban afectados, se hizo un monitoreo durante los cuatro pasillos que tiene el mall, verificando que en el segundo piso había una emanación de gas. Al lugar también concurrió el coordinador de emergencias de la Gobernación Provincial de San Antonio, Félix Puentes, que al final del procedimiento de bomberos también entregó detalles de lo ocurrido durante la mañana en el mall de San Antonio. El llamado se registró por emanación de gas al interior del mall de San Antonio, donde ese bombero busca el origen, donde se baraja la tesis del ducto de ventilación que hubiese expandido el mal olor dentro de los locatarios. Y eso provocó la radiación de bomberos, donde no se requirió evacuar a las personas dentro del lugar, ni tampoco se vieron personas afectadas ni intoxicadas por lo mismo. El trabajo de bomberos duró casi dos horas y se enfocó en la revisión de los locales de los tres niveles del centro comercial, sin que fuera necesario evacuar a los trabajadores ni suspender a la atención de público. Finalmente, a las 12.15 horas, la emergencia fue superada y los carros se retiraron del centro comercial ante la expectación de los transeúntes.